¡Sebam! ¡Ya fue! ¿Le dijiste que la amabas? ¡Jamás! Yo solo le dije, te llamo. Te llamo, pero ella entendió, te amo. Te llamo, te amo. Ya fuiste, Sebastián. Esa flaca que está afuera es una pesadilla. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué son malos conmigo? Yo soy buena, soy linda. ¡Nunca van a encontrar a alguien como yo, chicos! Está loca. Llamó a mi enamorada y me hizo terminar con ella. ¿Qué? ¿Y cómo consiguió el teléfono? No me di cuenta. Cogió mi celular, llamó a todas mis amigas y entre ellas estaba Laila. Te entiendo. Sé perfectamente por lo que estás pasando, créeme. Bueno, pero es tu culpa. ¿Para qué la seguiste viendo? No la seguí viendo. Te estoy hablando de esa noche. ¿Todo esto pasó esa noche en la discoteca? Apenas le... le di un beso. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Somos amigos, ¿no? Yo debería aconsejarte. Yo creo que para estos casos, Sebastián, lo mejor es que... ¡Te cases nomás! Mira, no es tan fea la flaca. Tiene sus ángulos, si la ves bien. No, nada que ver. ¡Es horrible! Debo haber estado bien borracho. Borracho. ¿Y qué querías, ah? Sorria, pero tampoco es que seas una Donnie, Sebas. Oye, oye, oye. Estoy mejor que tú, ¿ah? Sí. Me han dicho que me parezco a ese actor, este... El que hace de Jerry. Michael Finsett. ¿A quién? Chau, te la dejo. Oye, 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 ¿cómo que me la dejas? Llévate tu hembrita. ¿Qué te pasa? Distráela mientras me voy por la puerta de atrás. Me voy a Miami. Nos vemos en el verano. Chau. Bueno, chau. Hola, Verónica. Ay, Nico. Hola. Discúlpame ya, pero esta vez no vine por ti. ¿Está mi Sebas? Sí, sí. Está acá. Nos acabamos de pelear. ¿Qué? ¿Se pelearon por mí? Ay, Nico mío. Sí, sí. Es que... Nos acabamos de agarrar a golpes porque... Todo por ti, ¿ah? Porque él se puso loco. Se puso como una bestia. Se me tiró encima y me comenzó a trenzar y nos fuimos dando vueltas por todo el cuarto. Y de ahí yo lo cargué porque es más grande que yo, pero lo cargué, lo tumé. Y todo por ti, porque él quería que yo me quede contigo. Pero yo le dije que ni hablar. ¿Cómo me voy a quedar contigo? Y no paraba de darme golpes y... ¿Por qué son así conmigo, ah? ¿Sabes qué, Nico? Yo soy mucho más linda de lo que ustedes piensan. En verdad. Sebastián se acaba de ir, así que... Si te apuras, lo alcanzas. ¿Qué? ¿Mi Sebas? ¿Dónde? ¡Ay, Sebastián me dejó! ¡Otro hombre que me deja! ¿Por qué son así conmigo, ah? Si yo soy bien buena, yo soy bien linda. ¿Y ahora qué hago? Ah, ya sé. Ya sé quién me va a consolar. Bueno, ya que esto terminó, me voy a buscar a la única chica que me guste en realidad. Luciana. Mi Luciana. ¡Greif! No puedo creer, rey, besó esa tipita. Pero yo la voy a poner en su sitio. Amiga. Estoy triste, amiga. Ya sé, te jalaron en el instituto. Te dije que estudiaras. ¿Instituto? ¿A quién le importa el instituto, Grace? El director es hombre, yo sé cómo pasar. Sebastián. Me dejó. ¿Cuánto tiempo lo conocías? Bastante, ya. Como una hora. ¿Una hora nomás? Pero... estuvimos hablando monstruo. Hubo harto feeling, ya. Es más, me dijo te amo, Grace. Hicimos planes a futuro. ¿Como qué? Me dijo, te llevo. Y eso es un pleno futuro, ¿no? Mira, Verónica, yo preferiría no seguir hablando contigo. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Yo no soy como tú. Me perjudicaste. Hiciste que le mintiera a mi mamá. Después me emborraché y encima me dejaste sola en la discoteca. Un momento, Grace. Yo no hice que le mintieras a tu mamá. Tú ya estás bastante grandecita. Además, ¿qué culpa tengo yo que tú no sepas tomar? Bueno, pero igual. Me dejaste sola. Grace, ¿qué querías que haga? Encontré al amor de mi vida. Verónica, tú encuentras al amor de tu vida cada semana. Y yo no soy así. Mejor lo dejamos ahí. Grace. Grace.